La baja en las hospitalizaciones es consistente, dijo hoy el gobernador Pedro Pierluisi al decir que la situación ha mejorado en torno al COVID-19 en Puerto Rico, pero líderes de la Unión que agrupa al principal número de trabajadores del centro médico de Puerto Rico, el principal hospital de la isla o el principal complejo hospitalario de la isla, dijo que los administradores de los hospitales se pasan hablando de que la situación es buena, de que tienen suficientes camas, pero no hablan de lo mal que está el personal. El nivel de hospitalizaciones en Puerto Rico está hoy en 798 adultos y 62 pediátricos, mientras que el nivel de positividad está rondando el 30% y el nivel de muerte es el que se trepó a 30%. ¿Cómo está a 30 personas muertas en las últimas 24 horas? ¿Cómo está la situación de los hospitales en el país? Hablamos con el licenciado Jaime Plá, el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Saludos, licenciado. Saludos, Benji, un padre de estar contigo. Bueno, la situación ha mejorado porque llegamos a tener más, muchas más hospitalizaciones. ¿La situación ha mejorado, licenciado? Pues la situación ha mejorado definitivamente. Llevamos unos seis días que estamos viendo una bajada consistente en las hospitalizaciones, lo cual es una buena noticia. Y es consistente con la positividad que ha estado bajando también y es consistente con la cantidad de personas que están yendo a la sala de emergencia con relación a COVID. Cuando tú y yo hablamos quizás hace una semana atrás, estábamos viendo 1.300, 1.500 personas de COVID en la sala de emergencia diariamente. Hoy el reporte fue que salieron 578 personas en la sala de emergencia visitándolas por COVID. Así que hay una baja significativa. Sin embargo, todavía no es hora de cantar victoria. Es hora de estar combatiente y seguir trabajando para que siga bajando eso. Porque para que no lleguemos a los 200, 225, no vamos a decir que esto es real. O sea, todavía falta cortar la mitad de lo que hay ahora. Sí, tenemos que cortar. Acuérdate que cuando empezamos a principios de... a fines de noviembre, a principios de diciembre, teníamos 37 pacientes de COVID en los hospitales. O sea que esos son miles y miles de porcientos que aumentamos. Licenciado, y en cuanto a las camas de intensivo, ¿cómo están esas? ¿Se mantienen altas o ha bajado el nivel? Mira, las camas de intensivo sorpresivamente han subido en la utilización desde el punto de vista de los pacientes de COVID. Así que no lo tenemos hoy. Habían 165 pacientes de COVID en intensivo en la de adultos. Pero la cantidad de pacientes hospitalizados de otras condiciones en intensivo ha bajado. Por lo tanto, Puerto Rico tiene ahora mismo cerca de 203 camas de intensivo disponibles en caso de una necesidad. Es una situación razonable desde el punto de vista de camas. Y nunca hemos tenido crisis con respecto a los ventiladores. Siempre hemos tenido una cantidad razonable de ventiladores. Oye, bien al principio de la pandemia, en marzo, yo sé que tú recuerdas que teníamos que conseguir ventiladores por todos lados, porque si no las muertes iban a ser brutales. Y la realidad es que no hemos usado nunca la cantidad de ventiladores que obtuvimos. Y siempre el número está en 900, 920 ventiladores disponibles en Puerto Rico todo el tiempo. Se acabó la crisis surgida cuando gente que no tenía acceso a las pruebas han ido, se iban a las salas de emergencia, que yo recuerdo que usted lo decía. Están viniendo a las salas de emergencia para probarse de COVID, ¿verdad? Y los tenemos que atender, pero nos están creando un problema. ¿Eso se acabó, licenciado? Pues ha bajado significativamente, ¿verdad? Ya tú no ves las filas que estabas viendo en los laboratorios. Ya ves, tú pasabas por un laboratorio y veías 100 personas haciendo filas para darse una prueba. Yo sigo creyendo que la gente tiene que hacerse las pruebas si tienen síntomas, ¿verdad? No deben hacerse una prueba simplemente por hacérsela, porque las pruebas han escaseado significativamente. Yo creo que los inventarios quizás están subiendo, pero llegó un momento que conseguir una prueba era un acto difícil, este penso. En las últimas horas, líderes de la Unión General de Trabajadores han dicho, nos da coraje que los líderes de los hospitales del país, yo me imagino que se refieren sobre todo a su señoría, se pasan diciendo que hay camas suficientes, que hay facilidades suficientes, que hay equipos suficientes y no cuentan con que lo que no hay son enfermeros, enfermeras y otros trabajadores suficientes porque esos están trabajando turnos de 12 horas y se están agotando. ¿Usted no ha tenido consideración con ellos? Pues mira, yo no he tenido una comunicación directa con ellos porque yo estoy en la mejor disposición de sentarnos a hablar en cualquier momento y se lo he dicho así, pero no nos hemos comunicado directamente. Pero yo estoy consciente de que la problemática despersonal es un reto y es un reto por muchísimas razones. Una de las razones es que en este momento de la pandemia muchos se enfermaron junto con todos los demás de la población, ¿verdad? Y ayer yo tuve una reunión con varios hospitales y estaba mejorando la situación porque ya estaban regresando esos trabajadores de la salud que habían estado enfermos. Pero no hay duda ninguna de que los empleados nuestros de los hospitales que están trabajando, están trabajando bajo presión, están teniendo más trabajo del que debían tener porque esa es la emergencia, Penchi. Yo creo que tenemos que entender que esto no es el usual de trabajo de los hospitales, sino que de momento con esta emergencia nosotros no podíamos determinar cuántos pacientes iban a llegar en un día. Y tú decías, bueno, yo tengo personal para atender 100 pacientes y llegaban 150. Pues había que atenderlo. Y eso hace que el ritmo de trabajo de nuestro personal sea fuerte y yo lo comprendo perfectamente. Y sé que están bajo presión. A nosotros no. A mí personalmente, yo en mi carácter personal, creo que el empleado de la salud en Puerto Rico por problemas de financiamiento no están lo bien pagos que debieran estar. Así que es un factor de importancia. ¿Verdad? Cuando tú coges un empleado, por ejemplo, una enfermera, pues en Puerto Rico el salario promedio está en 37 mil dólares. O sea, la promedio. Pero en Estados Unidos está en 78. ¿Verdad? Y eso es un atractivo. A veces cuando llegan allá, pues no es tan fácil la cosa, pero independientemente el diferencial es muy fuerte. ¿Verdad? Y así mismo con otro personal. De manera que yo, por lo menos, yo estoy consciente, claramente, de que nuestro personal estaba bajo presión, que nuestro personal ha estado trabajando más de lo que debiera estar trabajando. Pero esa es la emergencia. Yo no le veo otra salida, ¿verdad? Y tenemos que darle las gracias a ellos porque se siguen fajando. Pero aquí hay una cantidad de héroes, de hospitales y del servicio de salud en general que es increíble. Yo no creo que en ninguna otra industria vamos a ver la dedicación que hemos visto en esta industria. Por todos los beneficios que eso significa. En cuanto a la distribución de estas personas, algunos se han quejado, algunos enfermeros, los portavoces de ellos se han quejado de que donde antes había una enfermera o un enfermero atendiendo dos pacientes de intensivo, ahora uno atiende cinco pacientes de intensivo con COVID. Eso es verdad. O sea, esa cifra es razonable, es correcta. Pues pudiera ser verdad en un momento determinado porque si tú de momento tenías dos pacientes de intensivo con COVID y te llegaron cinco más y ese es el personal que tenía, pues vas a tener que atender esos cinco más que llegaron. No tenemos una alternativa, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos, porque no funciona de esa manera, no es como un equipo de pelota que tiene los nueve jugadores jugando y tenemos un banco de 25 más allí esperando. Aquí los empleados son finitos, ¿verdad? No tenemos un bullpen de donde sacar a veces personal. Y el proceso de reclutamiento, Penchi, aquí en Estados Unidos está siendo muy difícil. El reclutar enfermeras, el reclutar terapistas respiratorios, el reclutar tecnólogos médicos, farmacéuticos, personal de salas de operaciones, se ha convertido en un reto importante porque hay muchos que no quieren trabajar, yo lo entiendo. Hay otros que han conseguido trabajos menos azarosos, ¿verdad? Porque yo no creo que todavía tengamos un éxodo específico hacia Estados Unidos porque ir para Estados Unidos ahora un profesional de la salud es un trabajo mercenario. Licenciado, la semana pasada varias fuentes serias nos dijeron que hubo hospitales en la zona sur y en el oeste y algunos en la zona metropolitana que no recibieron pacientes de momento. Por unas cuantas horas aplicaron una estrategia que he escuchado que se llama algo así como desvío de pacientes. Llegaban pacientes en ambulancia y decían, no, aquí no los podemos atender. Les referimos a otro hospital y en otro hospital los atendían. El alcalde de Cuamo nos dijo que en Ponce un paciente que consideró el municipio que era bueno enviarlo a Ponce, no lo pudieron atender en un hospital de Ponce, pero entonces lo regresaron ahí bonito, ¿verdad? O sea que no es que esos pacientes se quedaran sin atender, es que hubo momentos en que no se podían atender específicamente en el hospital. Eso ya no está pasando y eso llegó a pasar, licenciado. Pues caramba, hay dos circunstancias que te quiero mencionar. Uno, el concepto de Río es un concepto que normalmente se utiliza cuando tú recibes un paciente que tú no puedes atender porque su grado de complicación requiere de un hospital de otro tipo, ¿verdad? Entonces pues lo tienes que referir. Eso sucede mucho con el centro médico, tú sabes, llegan a los hospitales de Ponce como ejemplo que tú nos conoces y entonces ese paciente tiene un trauma de tal naturaleza que hay que enviarlo al centro médico. Y eso, yo prefiero darle un traslado, ¿verdad? Pero no es terrible. Ahora, no debería haber habido muchos nervios en esto de COVID, pero lo hubo y pudiera ser muy posible que lo hubiera, pero en la realidad no debe ser la norma básica que usen los hospitales. En ese sentido, pues lo digo públicamente, el hospital tiene una responsabilidad de atender a los pacientes y a menos que no esté saturado de tal naturaleza, ¿verdad? Que requiera de ayuda de otro hospital, pues debería tratar de atenderlo. Y la verdad es que no ha habido una saturación que justifique eso, pregunto. Oye, y menos en el área de Ponce porque Ponce no ha sido atacado por el COVID de la misma manera. O sea, Ponce, Fajardo, esas áreas, Mayagüez ahora está subiendo y creo yo que a lo mejor tiene que ver con que hubo algún periodo de vacaciones allá para los Reyes y Año Viejo en las áreas del oeste y está subiendo un poco. Pero Ponce no ha sido un área que ha dado muy duro el COVID, especialmente en hospitalizaciones. En la zona metropolitana sí puede haber pasado, que hay hospitales que hay. Sí, en la zona metropolitana. Y si coges el área metropolitana grande, o sea, lo que dicen el de Greater Metropolitana Media, Bañamón, Caguas, Carolina, el área metropolitana, esas son las áreas de saturación mayor. Saturación mayor. Y sigue así, y sigue así, licenciado. Sigue igual, sigue igual al momento. En el área metropolitana está siendo el área de mayor, área de contagio ahora mismo y de en todo el área, pero por mucho. Por mucho. Sí, sí. Cuando ves las barras de las estadísticas, se nota que son sumamente altas en relación a lo demás. Fajardo es el bebé. El licenciado, la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería dijo que ustedes se quejan de que no hay personal para reclutar, pero es que no. A veces ustedes, los hospitales, no le dan la oportunidad a enfermeras o enfermeros recién graduados. Ella dice que se gradúan todos los años mil personas, pero muchas veces se les requiere experiencia y que en este momento debería flexibilizarse un poco esa norma porque hacen falta enfermeras y enfermeros y son gente que han sido graduadas de universidades competentes. ¿Cuál es la verdad sobre esto? Mira, Penchi, me alegro que mencione esto porque esto es una conversación que ha habido a través del tiempo. Hace muchos años atrás y estoy hablando de hace muchos años, las enfermeras de diploma eran enfermeras que se entrenaban en los hospitales y por lo tanto lo que se llama el cuidado del paciente al lado de la cama era excelente, ¿verdad? Porque ahí era la que se vencía. Hoy en día, muchos profesionales de la salud no tienen la experiencia total del hospital, ¿verdad? Y en parte puede ser hasta culpa de ningún hospital que a veces no les rinde suficientes espacios de práctica, ¿verdad? Para hablarle las cosas que pueden ser buenas y las que no sean tan buenas del hospital. Pero entonces cuando vienen a solicitar, muchos de los hospitales tienen que pasarlos por un periodo de entrenamiento para poder asegurarles que ellas puedan no solamente tener las capacidades profesionales que ya demostraron recibir su licencia, sino también la parte práctica de bregar con ese paciente de día a día. Y eso es un detalle que lo hemos discutido y yo creo que hay algunas cosas que tenemos que hacer sobre eso. En cuanto al nivel de ocupación, que es una cosa que yo siempre le pregunto, porque las salas de emergencia pueden estar llenas de pacientes con COVID, pero a veces los censos de ustedes no reflejan que ustedes tengan una ocupación regular. ¿Eso ha subido con esta situación del COVID-19 o sigue bajo para los estándares de poder, como usted ha dicho en varias ocasiones, mover la lata? Que la lata se mueva con los chavitos que entran. Pues fíjate, bien al principio de cuando tú y yo estuvimos hablando en diciembre, había una ocupación relativamente baja de los hospitales, pero ya, por ejemplo, hoy estamos cerca del 70% de ocupación. Así que ha habido otros pacientes que han tenido que ir ingresando en el hospital porque ya necesitaban servicios y ahora mismo estamos alrededor de un 70% de ocupación. Que desde el punto de vista del hospital, para poder mover la latita, como decimos, es bueno, no es lo óptimo, pero por lo menos hay un por ciento de ocupación mucho mejor. O sea, que ya no están en una situación difícil como la que llegaron a estar. Que tenían... Bueno, la situación difícil, acuérdate que... Económica, te refiero a económica. Pero la situación económica, si el censo se mantiene como van, pues pudiera mejorar la situación económica del hospital. Hemos hablado de enfermeras y de enfermeros y otros trabajadores que no están bien pagados y que están explotados y que están agotados, etc. Pero tenemos que hablar de los médicos. ¿Tenemos, en esta situación, tenemos suficientes médicos atendiendo a gente en los hospitales? ¿Tenemos suficientes especialistas o la verdad es que se nos han ido y otros están tan agotados que no están trabajando, están cogiendo...? Dígame la verdad. Pues mire, Penchi, la realidad es que nosotros tenemos un reto en el área de la salud y uno de los afectos es la parte de los médicos. En Puerto Rico tenemos especializaciones que no tenemos médicos suficientes juntos. O sea, no los hay. Hay pocos urólogos, hay pocos cirujanos ya, algunos cardiólogos. Así que, neurocirujanos, hay pocos. No tenemos que ver cómo atraemos más médicos de ese tipo. ¿Ortopedas, ortopedas, tenemos suficientes o también tenemos problemas con los ortopedas? También tenemos todas esas especialidades. Y cuando tú... O sea, yo creo que la prueba básica es cuando tú vas a buscar una visita y tú vas donde un ortopeda a buscar una visita y dices, sí, hombre, no hay ningún problema, te puedo ver en marzo 15. Pues marzo 15 es dentro de dos meses. Tú sabes, y algunas visitas son en abril 10, ¿verdad? Así que tenemos una necesidad de médicos y sabemos que ha habido muchos médicos que se han ido a través del tiempo. Yo creo que ahora con la pandemia se han ido menos. Pero se van a seguir yendo a menos que no resolvamos. Aquí es importante, y esto es algo que yo creo que es el próximo tema de conversación, es que no podemos dejar que los pagos a los proveedores bajen. Con el problema de financiamiento de Medicaid, que nosotros esperábamos tener una mejor reestructuración de dinero de Medicaid y el senador Manchin paró todo el proceso donde había dinero para Puerto Rico. Bueno, pues Puerto Rico no está recibiendo los chavos que se supone que se recibieran, o que nos gustaría que se recibieran, pero tenemos que hacer los arreglos para que los proveedores sus pagos no se les bajen. Si se le bajan los pagos, se van a ir, porque no hay manera de quedarse. ¿Y los hospitales también están recibiendo una cantidad que no es la que ustedes estiman? No, nosotros siempre nos dirán que nos quejamos, ¿verdad? Mucho, pero estamos como las uniones en ese sentido, que nos quejamos de la paga difícil y es una realidad. Los hospitales de Puerto Rico reciben, por ejemplo, en los pagos de Medicaid, el 40% de los que reciben otros hospitales en la nación americana. Ese aguantar el paquete que incluía el aumento para Puerto Rico en Medicaid, ¿ya les está afectando, licenciado, los hospitales? Sí, porque ya, como a nosotros nos quitaron la forma de padeo, antes el padeo nos daban un dólar y nosotros lo que teníamos que poner era 24 centavos. Pero ahora, cuando se aprobó la resolución conjunta para el presupuesto de los Estados Unidos en diciembre, el dinero que estamos recibiendo tenemos que padearlo con 45 centavos. Así que el gobierno está teniendo que poner el doble de lo que ponía antes y ya eso empieza a afectar al gobierno. Nosotros calculamos en una conversación que tenía esta mañana con alguien de Washington que ya Puerto Rico ha tenido que invertir 260 millones de dólares más que lo planificaba. Y probablemente, si no podemos resolverlo, estamos hablando de 500 a 700 millones de dólares. El Hospital Regional de Carolina, que es un hospital universitario, realizó esta semana una operación con un brazo robótico de sustitución de rodillas en una paciente de 74 años. Es historia, es la primera vez que se hace, pero además apunta a que la tecnología es el presente y el futuro, el futuro inmediato. Nos decía el director de la sesión de interno, ¿verdad? De la medicina de residencia del hospital, que también del recinto de ciencias médicas en ortopedia, nos decía el doctor Otero que esa proeza debería repetirse en otras instancias de nuestros hospitales y que nuestros hospitales deberían estar dotados de la tecnología que permita que no solo atendamos pacientes aquí, sino que atendamos también pacientes internacionales, que nos convirtamos en un centro regional, en América Latina, en el Caribe, en Centroamérica. ¿Por dónde anda la cosa ahí? ¿Los hospitales se están preparando para ese tipo de desarrollo? Oye, hay muchos hospitales que tienen excelentes equipos de tecnología. MRI, CT, brazos robóticos, Da Vinci, Da Vinci 9, sistemas de tratamiento y de diagnóstico espectaculares. Pero acuérdate que en términos generales, con la cantidad de financiamiento que a veces tenemos, siempre estamos atrasados una, dos o tres generaciones dentro de esos productos. A lo mejor en cierto hospital tiene un magnífico equipo de CT, pero está dos generaciones atrasado. Tú puedes hacer el trabajo, pero si viene un médico de afuera que está acostumbrado a bregar con la quinta generación, cuando llega dice, no puede ser más rápido, no puedo ver más disectado el paciente, ¿verdad? Por decirte un ejemplo. Y eso es algo que es parte de lo que nosotros quisiéramos poder resolver. Pero esos equipos, Penchi, cuando tú los mencionas, los mencionas en millones, no en miles, sino en millones. Así que estamos relativamente atrasados ahí. Sí, tenemos buenas tecnologías, pero nos gustaría tener mejor tecnología. Y los médicos aquí hacen maravillas con la tecnología que tienen. La meta de algunos de plantearnos que podemos ser un centro de turismo médico no es lograble en estos momentos. Todavía no podemos pensar en eso. Bueno, tenemos ahora que terminar con el COVID, ¿verdad? Porque el COVID nos está tomando mucho tiempo. Pero sí, Puerto Rico, yo personalmente he hecho ya varias ofertas al gobierno para que me den dinero para desarrollar el programa de turismo médico, porque tenemos todos los ingredientes básicos para competir efectivamente con los sitios que van. Oye, van a ser tan lejos como la India, van a Singapur, van a Costa Rica, van a Colombia. Y nosotros tenemos aquí mejor preparación que todos esos sitios. Y además nosotros tenemos un universo de gente de América Latina que habla nuestro idioma. Y que la otra opción que tienen es Estados Unidos, que es caro. ¿Verdad? O sea que nosotros podemos competir en precio. Sí, sí. Oye, esto es bien interesante porque el concepto de turismo médico en Estados Unidos es subiendo. O sea, se hacen operaciones tremendas y allá van los reyes de África, de Suráfrica, de todos sitios. En Puerto Rico y en otros países lo que vienen es buscando un precio más económico para poderse hacer los procedimientos. Y nosotros los tenemos. Bueno, ¿cuál es el futuro de los hospitales en el país después de la pandemia? O sea. Bueno, el futuro como yo lo veo, ¿verdad? Es que los hospitales, una vez termine esta pandemia y puedan ponerse a pensar más a largo plazo, van a tener que ir pensando cuáles son las áreas de diversificación que ellos deben tener. Cómo pueden accesar la población mucho más efectivamente. Qué otros servicios que no necesariamente son del paciente encamado se pueden dar y cómo darlos. Para realmente mantenerse viables porque poco a poco tú has ido viendo que el mantenimiento del paciente en el hospital se va reduciendo más y más. Antes una persona que iba a tener un parto estaba en el hospital seis días. Hoy está en el hospital un día y medio, como mucho, dos días. Así que todo eso hay que reponerlo de alguna manera. Y yo recuerdo su planteamiento cuando Puerto Rico empezó a tener problemas de estabilidad en el sistema eléctrico diciendo, bueno, es que los hospitales estamos conectados con gente que está en su casa, que no está en el hospital, pero está en su casa, pero necesita electricidad en su casa. Eso ha mejorado. O sea, logramos la estabilización, una estabilización mayor, ¿verdad? Bueno, ha habido una estabilización mayor, aunque obviamente todavía hay un apretodo de electricidad en Puerto Rico importante, ¿verdad? Pero ha habido un mejoramiento. Gracias, licenciado Jaime Plas. Gracias por estar con nosotros y ojalá y que nos veamos a menudo, pero no de crisis en crisis. Estamos a la orden siempre, cuídese. Licenciado Jaime Plas, el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Aquí cubrimos a los científicos, cubrimos a los administradores de facilidades hospitalarias, cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia para la revista de medicina y salud pública. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud